Hola panzerianos, ¿cómo están? Empecemos con Brasil, vámonos al tema ejercicios de la marina brasileña. Esa organización, pocos días atrás, publicó imágenes de lo que se llamó lanzamiento de armas 2021. Y ahí se pueden ver las fortalezas y ciertas debilidades de la armada de los brasileños. En el tema fortalezas podemos ver, creo yo, la parte más sofisticada, la parte más moderna. Son sus helicópteros embarcados que tienen capacidad plena de lanzamiento de misiles antibuque. Estamos hablando de los MM-40, o mejor dicho, AM-39 Block II, de supuestamente la capacidad de lanzar el misil propio, el misil de avibras, el Mansup. Y también el misil de menor tamaño, el diseño noruego, el Penguin, que se lanza desde los Black Hawk, o mejor dicho, los Seahawk. Esos son helicópteros realmente de muy buenas prestaciones, no solo para lanzar misiles, sino también para cazar submarinos. También participaron de este ejercicio los Skyhawk navales, que ellos denominan AF-1 Falcao. Que atacaron al buque blanco con bombas de caída libre y se lanzaron a baja cota. Un perfil de vuelo al mejor estilo Guerra de Malvinas. Pero ahí hay un detalle que, si alguien tiene el ojo fino y si conoce de barcos, seguramente llama mucho la atención. En ese ejercicio participaron dos fragatas Niteroi. La clase Niteroi es un diseño británico. Es el Bospor MK-10. Son fragatas diseñadas en la década de 1960 y construidas en la década de 1970. Participaron dos de los cuatro que todavía se encuentran activos. Uno es el Liberal, entró en servicio en 1979. Y el otro, el Independencia, en 1978 fue aceptado por la Marina. Y fíjense que curioso, estos buques tan veteranos, que tuvieron una modernización a principios de este siglo, del siglo XXI. Participaron de todas las maniobras de hundimiento de un buque que entró en servicio en el año 1991. La corbeta de la clase Inaúma, la corbeta Yaseguay. Los buques de la clase Inaúma eran barcos relativamente sencillos. Un poco similares a los que serían nuestras clases Meco 140. Ligeramente de mayor eslora, tenían un largo de 95 metros, una manga de 11 metros y un desplazamiento de plena carga de 1.900 toneladas. Ahora, de esas clases Inaúmas se fabricaron, se construyeron, cuatro. Tres, incluyendo este, ya han sido utilizados como blanco. Obviamente ya salieron de servicio. ¿Por qué a pesar de no ser los buques más viejos, el 75% de la flota de las Inaúmas ya salió de servicio? Bueno, básicamente por dos problemas. Problemas de diseño que causaba una inestabilidad en Mar Picado. Y problemas de una electrónica anticuada que realmente no se quiso modernizar. Probablemente para salvaguardar presupuesto para otros temas. Para, digamos, para operar otros barcos. En vez de renovar completamente un buque que puede calificarse como menor. Pero ahí se ve, cuando se están usando barcos, de la década del 70, ahí se ve, creo yo, las debilidades de la Marina Brasileña. Está claro que en Brasil, como en prácticamente todos los países del mundo, quienes asignan presupuesto, quienes son los principales responsables del presupuesto militar, no son los militares. Son los políticos. Pero acá me parece que en esta situación también tiene responsabilidad la cúpula militar porque apostó muy fuerte a un caballo ganador por sobre otro. Es decir, apostó muy fuerte miles y miles de millones de dólares al programa de submarinos ProSub. Cuatro submarinos convencionales y uno nuclear. Ese programa yo ya lo he explicado en varias ocasiones. Pero esa apuesta le ha costado que tiene el área de escoltas, el área de buques de superficie, podríamos decir, descuidada. También hay, por supuesto, buques patrulleros costeros y buques patrulleros de altura. Pero por supuesto que eso no está al nivel de una fragata o de una corbeta. Hablando de fragatas, ¿cuál es el diseño futuro o lo que viene a curar en cierta forma esta falencia de buques de escolta? Es el proyecto Almirante Tamandare. Que originalmente eran corbetas, yo de hecho tengo un video del año 2019 que se llama Corbetas de 400 millones. Originalmente eran corbetas, después del programa se expandió un poco, se agrandó el buque por encima de los 100 metros de eslora y con más capacidades. Y ahora se las conoce como fragatas livianas. Ahora bien, estamos en julio del 2021. Se han adquirido algunos sistemas, se han definido muchas cosas de ese programa, pero todavía no se ha cortado metal para la primera. O sea, el estimado de entrada en servicio más optimista para la primera de estas fragatas livianas es el 2025. Y es probable que para el 2025 ya hayan salido de servicio estos buques, algunos de estos buques que yo les mencioné anteriormente, de buques bastantes veteranos de la Marina Brasileña. Es decir, ahí está uno de los principales dilemas, uno de los principales problemas de esa fuerza naval que tiene que cubrir un espacio realmente enorme. Ya nos parece muy grande el espacio argentino, bueno, multiplican eso por dos o por tres y van a tener los desafíos a los cuales se enfrenta esta fuerza naval. Hablando del tema argentino, pasemos a la Argentina. El inefable y muchas veces inexplicable ministro de defensa Agustino Rossi prometió un avión sueco. Pero no, no se hagan ilusiones, no es un Gripen, es un Viturgoélice Saab 340. Un avión que dicho sea de paso ya está en servicio en nuestra fuerza aérea, el número de cuatro. Así que lo que se aspira es tener cinco de esos aparatos de transporte, transporte ligero, transporte mediano. También hubo una novedad en Francia que atañe a la Armada Argentina. Y eso fue que la semana pasada sufrió un incendio el buque que se está trabajando ahí en la ciudad de Concarnó, el buque Bartolomé Cordero. Que es el último buque que se debe entregar a la Armada. Eso, digamos, a prima facie no afecta directamente a la Armada Argentina. Porque como el buque todavía no ha sido aceptado por nuestra fuerza naval, todos los inconvenientes que surjan son, por ahora, responsabilidad del fabricante. Y tiene que hacerse cargo y tiene que dejar el buque en perfectas condiciones antes de ser aceptado por la Armada Argentina. Pero sí hay un tema, que es que probablemente este incendio, que aparentemente no fue muy grave, pero que afectó al área central del buque, área central por debajo del puente de mando, es probable que afecte la entrega. Es decir, la Armada tendría que esperar unos meses más, quizás dos, tres meses. Entonces, se hablaba hasta hace unos días de que el Bartolomé Cordero iba a ser entregado en marzo-abril del 2022. Bueno, evidentemente ahora, debido a este inconveniente, no va a ser así. ¿Por qué se incendian los buques? Si ustedes están atentos al tema de las fuerzas navales, quizás hayan visto que el año pasado, Estados Unidos, la Marina de Estados Unidos tuvo que desechar, tuvo que dar de baja un buque grande, muy grande, un buque de acerto de Amphibion por telicópteros, porque mientras estaban haciendo unos trabajos de refacción, el buque se incendió. Y la razón principal de estos incendios es el uso, o el mal uso, mejor dicho, de la soldadura eléctrica. La soldadura eléctrica despide muchas chispas, despide mucha escoria, principalmente la más tradicional, la que no es tipo MIG. Y bueno, esta escoria puede entrar en contacto con trapos, pinturas, solventes, etc. Y ahí empiezan los problemas. Muchachos, muchachas, eso es todo por ahora, me despido, hasta luego.